Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes a todas las personas legisladoras que permanecen todavía aquí en el recinto. También saludo con mucho gusto a las personas que nos siguen y siguen esta sesión a través de las diversas plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México. El día de hoy hago uso de esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa que tiene por objeto adicionar un artículo noveno transitorio al decreto por el cual se expide la ley de austeridad, transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México para salvaguardar la decisión de la ciudadanía sobre los recursos del presupuesto participativo. Como sabemos, estos ejercicios democráticos ciudadanos para los años 2020 y 2021 fueron decididos por la ciudadanía en marzo del año pasado, días antes del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, lo que impidió que se llevaran a cabo las asambleas ciudadanas en las que se designarían los comités de ejecución y los comités de vigilancia necesarios para la correcta ejecución de los proyectos ganadores. En este contexto, la pasada legislatura de este Congreso se vio en la necesidad de adoptar medidas legislativas para proteger la ejecución postergada del presupuesto participativo. En ese sentido, fueron aprobadas reformas tanto a la Ley de Participación Ciudadana como al Decreto de Presupuesto de Egresos. Con la primera reforma simplemente se aplazó su ejecución. No obstante, con la segunda se tomaron en cuenta las dificultades reales y jurídicas que obstaculizaron el ejercicio de los presupuestos participativos con la intención de posibilitar su ejecución por parte de las alcaldías, quienes de manera excepcional y en circunstancias plenamente justificadas podrían ejercer directamente los recursos en la realización de acciones tendientes al desarrollo comunitario. Cabe destacar que esta flexibilidad en la ley no fue un cheque en blanco debido a que las alcaldías tienen el deber de informar y justificar plenamente la circunstancia que derivó en el ejercicio de dichos recursos. Asimismo, se previó que en el caso de que se resolviera o se subsanara la situación que impidió la ejecución del proyecto, este contara con preferencia para su ejercicio con cargo al presupuesto participativo del periodo correspondiente. A la fecha, es posible pensar que tal vez varias de las situaciones que impidieron el ejercicio del presupuesto participativo puedan ser subsanadas en las próximas semanas y siendo el presupuesto participativo una de las conquistas más significativas de la ciudadanía, es importante redoblar esfuerzos para generar las condiciones legales para su debida aplicación, proveyendo al mismo tiempo certeza a la ciudadanía. Por tanto, las personas legisladoras que integramos el Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidas de que el presupuesto participativo es uno de los instrumentos más eficaces de la democracia, más justos. Por ello, presentamos esta iniciativa cuyo fin es garantizar el ejercicio efectivo de los recursos destinados a los proyectos que concursaron, resultaron ganadores y a la fecha no han podido ser ejecutados como resultado directo de la pandemia. El artículo 63 de la Ley de Austeridad actualmente menciona que las alcaldías tendrán como fecha límite para comprometer recursos el 31 de octubre, tratándose de obra pública por contrato, y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. Con la adición del artículo 9 transitorio, se pretende que se posibilite que por única ocasión y sólo en el rubro del presupuesto participativo, los compromisos de gasto puedan llevarse a cabo hasta el 30 de noviembre como fecha límite y efectivamente pagados y concretados a más tardar el 31 de diciembre. Lo anterior, con la finalidad de favorecer la ejecución adecuada de los proyectos que resultaron ganadores en el proceso electivo, para impedir un subejercicio presupuestal y para evitar acumular la ejecución.